Esas sonidas Estas sonidas 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 Está desl завтра ¿De dónde querés? Acá Aquí, 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 aquí aquí Mira aquí, mira aquí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bailando! ¡Ahhh! ¡Bailando! 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 ¡Vamos! Vámonos ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 Dios los bendiga a todos para nosotros es un gozo, ¿verdad? estar aquí en esta celebración tan especial Porque cuando le damos un lugar especial a estas personas Que tienen un valor en el corazón de los nicaragüenses Yo creo que quiero leer un versículo de la palabra del Señor En el Salmo capítulo 8 Dice, de la boca de los niños Y de los que maman fundaste la fortaleza A causa de tus enemigos Yo creo que estos niños y todas estas personas de capacidad Son una fortaleza Porque nos motiva a todos nosotros A despertar un interés y un valor que todas estas personas merecen Yo creo que todos los que estamos en condiciones buenas Vamos a dar un aplauso y decirles Tú eres importante para nosotros Y demos ese fuerte aplauso en este día Y que Dios nos bendiga Vamos a hacer una oración especial Por ellos y por todos los padres de estos niños Que Dios les dé fortaleza Que Dios les dé fuerza Porque yo sé que esos padres son valientes En cuidar y atender estas vidas Y también al pajarito azul Creo que es el organismo Damos un fuerte aplauso por ese amor que tiene Por cuidar a estos seres especiales También queremos darles gracias Al restaurante Santa Lucía Que se prestó a este Magno evento Y a todos los patrocinadores Que Dios les bendiga Que están sembrando en buena tierra Porque ellos son una fortaleza Ellos son una bendición ¿Verdad? Entonces damos gracias a Dios por eso Y vamos a bendecir este día Este evento Y se lo vamos a dedicar al Señor El dueño de todas estas vidas Porque también es el creador de ellos Amén Padre muchas gracias Por este momento Señor Que tú nos permites Hacer esta celebración Y darles un valor Darles una importancia Que tienen todas estas personas Señor Te pido que los bendiga Estos niños Señor Padre les dé fuerza Padre Santo Al organismo Pajarito azul Te pido que los bendiga Padre les provea Todas las bendiciones Este restaurante Padre que siempre esté bendecido Por cuanto está sembrando Señor Mi Padre en estos niños Padre este negocio Este bendecido Y todos los patrocinadores También Señor Sean bendecidos Padre de la Gloria Porque lo están haciendo En buena tierra Y todo lo que sembramos Vamos a cosechar Y hoy todas estas vidas Van a cosechar bendiciones Porque le han dado un lugar En sus corazones Mi Padre de la Gloria Mi Señor A todas estas vidas En el nombre de Jesús De Nazaret Y lo dedicamos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Este evento Amén Y amén Démosle aplauso al Señor Y por todas Estas personas especiales Que el Señor Nos tiene en este día Dios les bendiga Yo con eso a él Dígale pues Salen en Canal 8 Siempre lo miro Todos los domingos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El cocinero Necho A ver Joel A ver Joel Dice que él me ve Dice Pero que le da pena Bueno Como ya dije Al comienzo Don Jorge Primero que todo Quiero darle muchísimas gracias A Don Jorge Abed Quien ha sido El 80% El organizador De este evento Don Jorge Al César Lo del César Yo lo único que hice Fue cocinar Con muchísimas gracias A Dios Por permitirme cocinarle A estos niños Como dije anteriormente Creo que es la comida Más importante Que he preparado En mi carrera Y doy gracias a Dios Por darme esa oportunidad La verdad es que me siento Muy contento Gracias a todos los voluntarios Yo creo que vamos A proceder a servir Yo creo que no estamos Para mucho discurso Aquí todos los chavos Tienen hambre Quieren probar la comida ¿Verdad señorita? ¿Tienen hambre? ¿Quién tiene hambre? A ver A los voluntarios Se les extiende Por supuesto El 2x1 El famoso 2x1 Del Santa Lucía ¿Verdad? Bienvenidos Y vamos a atender A nuestros niños A nuestros invitados especiales Gracias don Jorge Ya está listo el pollo Que aquí ha salido el pollo Acuérdense que Los dejó en la cocina Va a haber pollo Macarrones con requesones Calzones de la mía mona Aquí me va a comer todo De todo De todo De todo Aquí a fría Estoy comiendo Ah no, no, no Aquí no fría Aquí está bien Está bien Está bien ¿Está bien? Uy Que Santa Lucía Bienvenidos Hoy nos vamos a divertir Con mis niños preciosos Buenos días En nombre del hogar Pajarito Azul Nosotros les damos Un fuerte Pero un fuerte cariño Para todas las personas Que hicieron posible Que los niños Vinieran aquí A Don Nelson Y a todas las personas Que están colaborando Para que los niños Vinieran a divertirse A alegrarse Y a comerse esa comida Tan deliciosa Que preparan aquí Muchas gracias a todos Y ojalá que no sea Esta la primera vez Ni la última ¿Verdad? Entonces Gracias a todos La hice yo la comida Acabo de salir de la cocina Para todos ustedes El señor me enseñó Cómo cocinar Entonces yo te la hice La comida Muy bien Música maestro Vamos a poner Un poquito de electrónica Para que todos los niños Observen un poquito de malabares Un poquito de malabares Y después Todos vamos a bailar ¿Quién quiere bailar conmigo? A ver ¿Quién va a bailar conmigo? ¿Quién va a bailar conmigo? ¿Es serio? ¡Ay! ¿Vos también va a bailar conmigo? Ok Ok ¡Ale, fe, fe, fe!